Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos cuenta el Evangelista Marcos con el endemoniado de Gerasa. Se acumula los detalles que simboliza el poder del mal en tierra extranjera. Un enfermo poseído por el demonio que habita entre tumbas el destino de la legión de demonios a los cerdos, los animales inmundos por excelencia por los judíos. Seguramente quiere subrayar que Jesús es el dominador del mal o del maligno. En su primer encuentro con paganos, abandona la tierra propia y se aventura al extranjero en una actitud misionera. Jesús libera al hombre de sus males corporales y anímicos. Parece menos importante el curioso final de la piedra de cerdos y la consiguiente petición de los campesinos de que abandone sus tierras este profeta que hace cosas tan extrañas. Eso es lo que nos cuenta San Lucas en el Evangelio de hoy. La Iglesia ha sido encargada de continuar este poder liberador, la lucha, la victoria contra todo mal. Para eso anuncia la buena nueva y celebra los sacramentos que nos comunica la vida de Cristo y nos reconcilia con Dios. A veces esto lo tiene que hacer en terreno extraño, con valentía misionera, adentrándose entre los paganos como Jesús o dirigiéndose a los neopaganos del mundo de hoy. También con los marginados a los que Jesús nos tenía, ningún reparo en acercarse y tratar como transmitirle su esperanza y su salvación. Todo necesitamos ser liberados de la legión de malas tendencias que experimentamos. Que estos son orgullo, sensualidad, ambición, envidia, egoísmo, violencia, intolerancia, avaricia y miedo. Jesús quiere librarnos de todo mal que nos aflige si le dejamos realmente a Él. Entonces nosotros preguntamos, ¿de verdad queremos ser salvados? ¿Decimos con seriedad la petición, líbranos del mal? ¿O tal vez preferimos no entrar en profundidades, le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida? En Gerasa los demonios le obedecieron como lo obedecían las fuerzas de la naturaleza. Pero los habitantes del país, por intereses económicos, le pidieron que se marchara. El único que puede resistir a Cristo es siempre la persona humana con su libertad. Entonces nos preguntamos, ¿no resistimos nosotros o nos dejamos librar de nuestros demonios? Pues mis queridos hermanos, todos necesitamos de la liberación. Todos necesitamos la liberación de nuestros males, de nuestro egoísmo, de nuestros pecados. Por eso vamos a acudir con valentía, un corazón arrepentido a la Eucaristía. La mejor oración que hay podemos tener, el mejor regalo que podemos tener, el sacramento de Eucaristía. Porque nos ayuda a encontrar con Cristo personalmente y con su cuerpo y nos alimenta de nuestra alma y nos libra de muchas malas que tenemos dominando por el diablo. Pidamos a la Virgen que nos ayude por su intercesión nos libre de todos los males que tenemos y nos domina para que, para que nos bloqueado a ver a Jesucristo. Por la intercesión de la Virgen nos ayuda, libra de todo mal para ver y rompe la atadura del diablo. Y nos líbranos, Señor, para que ver siempre tenemos que vivir como Hijo de la Luz, no como Hijo de las Tineblas. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a pedir a la Virgen María por su intercesión que nos ayude para librarnos y también actuamos como Hijo de la Luz, como nosotros actuamos día tras día con nuestra palabra y nuestra obra como Hijo de la Luz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien. Un abrazo grande a todos.